Primero Que sí, un romance de barrio, tu amor y mi amor Primero un querer, después un dolor Por culpa que nunca tuvimos Por culpa que debimos pagar los dos Hoy vivirás desmayándome tal vez sin pensar Que el amato es no poder de tener el dolor de no saber olvidar Hoy estarás como nunca lejos mío Lejos de estar sin donar Fue porque sí que el despecho te cegó como a mí Sin pensar que en el rencor del adiós Cantigaba con suelda su corazón Fue porque sí que de pronto no supimos pensar Que es más fácil renegar y partir que vivir sin donar Retornan vencidas tu voz y mi voz Trayéndolo ver con tono de honor La culpa que nunca tuvimos La culpa que debimos pagar los dos La culpa que no imbeblar No es la culpa que no me ab baba La culpa que no me aburría No lo aburría La culpa que no me aburre Gracias.